Hey, hey, hey muchachos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo video un poquito diferente, un poquito pues distinto a lo que traemos normalmente que son reviews. El día de hoy vamos a traer algo para divertirnos un rato, para ver cómo nos va, y es que como pueden ver probablemente en el título y en la miniatura sí. Hoy vamos a estar probando la mejor dupla de centrales en la historia del fútbol. Por supuesto que estamos hablando de Maguire y de Upamecano, así que muchachos, yo como no es una review pues no los voy a estar entrenando por aquí, ya los tengo entrenados. La verdad es que en números defensivos mal, mal, mal no están. Lo malo de Maguire es que es una grúa, o sea es un camión sin gasolina hermano, no se mueve nunca en la vida. Upamecano en cambio tiene bastante velocidad y muy buenos números defensivos, pero igual, la verdad es que la aceleración me preocupa. Vamos a ver cómo se siente en in-game, a ver qué tal nos va con esta dupla un poquito peligrosa la verdad, una dupla un poquito, un poquito complicada con el Upamecaigo aquí y el Maguire Watt. Y por cierto, quiero decir también que esta idea la tomé prestada de mi mejor amigo de la infancia, Cody Strobi, cómo olvidar cuando íbamos juntos al kinder. Nada, mentira, no sabe ni de mi existencia, pero esta idea la vi de un video de él y la verdad es que sí, me llamó la atención hacer algo similar. Así que todos los créditos a él, de hecho voy a dejar el link de su video en la descripción, creador de contenido de consolas inostimal. Tiene muy buen contenido, la verdad es que me gustan mucho sus videos, soy bastante seguidor de él. Díganle que le mando saludos. Pero bueno, Cody, de verdad, eres uno de mis ídolos hermanos, así que un fuerte abrazo para ti y gracias por traer tan buena idea. Ojito, ahora sí, vamos a entrar a probarlo en un partidito, en divisiones por supuesto, como debe ser, en el ranking más bien, porque ya llegué a división 1 en esta cuenta, que es mi cuenta principal. Que por cierto, esta, bueno, esta vez, esta fase no he rankeado, yo la verdad es que casi no suelo rankear, ahí está más o menos mis resultados. A ver, no son los peores, pero tampoco son los mejores. Es que realmente no me da tiempo, o sea, ni me llama mucho la atención rankear, ni me da tiempo, que es lo más importante. Entonces, pues, con las justas llego y alcanzo a verme ahí unos cuantos partiditos. Pero, pues, algo es algo, y vamos a ver ahora sí cómo nos va en el partido. Algo preocupante es que estos dos troncasos, estos dos muertos, son inconsistentes en regularidad. O sea, una locura, me van a salir los dos en flecha roja, y aunque me salgan en flecha roja, me los voy a llevar. Es que vean eso, muchachos, inconsistentes ambos, en serio. Lo bueno, lo bueno es que creo que Maguire tiene 90 y, bueno, 90 y algo de cabeza, 96. O Pamecano tiene 98, pero me llevo Maguire a los corners porque es más alto. Y, por cierto, como este video huele a pechadas, por supuesto que me voy a llevar al equipo más pechador de todos, muchachos. Al poderosísimo Chivas de Guadalajara, que lo siento mucho si hay algún seguidor por ahí del Chivas, pero la verdad es que sí la pecharon bien duro. Así que para que el video sea más temático aún de pechadas, voy a llevar a la dupla de centrales Maguire y Pamecano y al escudo del Chivas. Ahora sí, yo creo que ya no me queda más que decir que meterme al partido y buscar un rival a ver qué tal nos va en el partidito. Huele a tragedia. La verdad es que huele muchísimo a tragedia, pero veremos qué puede pasar porque a lo mejor dan sorpresas. Así que nos vemos allá adentro en el partido. Correcto, tenemos rival y la fle... ¡Ojo, la fle... ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, a ver, a ver, eso ya es ganancia, pero demasiada ganancia, diría yo. Es que ambos inconsistentes y me salieron a tope. No sé si me vaya a jugar más partidos, pero bueno, ahí está la plantilla de mi rival también por si gustan verla, por supuesto. Y yo de ahí en fuera, pues yo no voy a mover nada, la verdad. Es que ambos vienen genial, así que muchachos, vamos adentro al partidito y vamos a ver qué tal nos va. Esperemos que todo salga bien, la verdad es que huele muy feo esto, huele muy mal. Bueno, mi rival viene con guardia o la posesión. Si no estoy mal, estoy próximo a llegar a los 1.800 de valoración también, así que, bueno, no me gustaría tampoco perder los partidos. Por supuesto, voy a jugar lo más serio posible, pero es que a ver, con esa dupla de centrales, es que es un peligro. Vean al gigante de Maguire cómo se ve tan gordo desde acá, en serio. Se ve gigante, loco, pero bueno, vamos, salimos, perfecto. Por ahora no tenemos trabajo defensivo, por ahora. Entonces voy a tratar de hacer cortes más que nada para cuando eso, cuando tengamos trabajo defensivo. Como ahora mismo, la verdad, que se viene mi rival con todo. Y, ojito, epa, me gano, qué bien, no puede ser, yo cancelo que tú no eras parte de la pechada. Increíble, increíble. Increíble, de verdad, es que no puede ser posible, esto no puede ser posible. Yo cancelo, no puedes hacer eso tú. Bueno, también lo que hizo Pamecano, que le rebotó el balón, como que no fue tan, tan clara la salida, eh. Para mí no fue tan claro lo que hizo Pamecano, porque fue más que nada un rebote, como les digo. Pero bueno, mi rival se la viene reviviendo, eh. Ya se puso un ultra defensivo y todo, o sea, cuidado, ojito con eso. Pero bueno, la verdad es que un partido difícil. Un partido difícil, yo sabía que iba a ser complicado, pero vamos a continuar. Epa, bueno, 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 parece que el efecto Pamecano ya congeló a todo mi equipo. Nadie intercepta, nadie hace nada, increíble. Vamos, 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 cancelo, vamos, cancelo, 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 cancelo reponiendo su error, cancelo reponiendo su error. Y me dicen que no es el mejor lateral del juego. Por favor, por favor, vean hasta dónde subió. No sé ni cómo llegó tan arriba, no sé ni cómo llegó a, pues, atacar tanto. Y encima vaya, vaya finalización. Pareciera que tuviera 80 de finalización. Los goles de tiro de larga distancia están complicados. Y yo cancelo lo hizo como si fuese un delantero, ¿sabes? Pero bueno, se viene trabajo defensivo y, pero bueno, pero si le van a tirar todo el trabajo a cancelo ese par de centrales que tengo, la verdad es que va a ser complicado también. Vamos, perfecto, perfecto. Mayer, Mayer, Mayer. Se va Wiri, se va Wiri, se va Wiri, Wiri con efecto, Wiri. Golazo a la escuadra y lo remontamos. Por ahora el efecto Upamagüeyer no está tan fuerte, así que bien ahí. Buen gol, buen gol, la verdad. Vamos, 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 Upamecano. Gana por aire, gana. Bien, Upamecano, bien ahí. Bien, Upamecano, me gusta, me gusta. Upamecano anda bien, la verdad, Upamecano anda bien. El que no ha tocado, creo, ni siquiera el balón es Maguire, loco. Maguire anda en otro mundo, yo creo que Maguire anda en otro partido, no sé. O como siempre, pues dormido, jugando, queriendo jugar de delantero, no sé qué hace. Pero ahí viene Cancelo con una asistencia para Nakamo. Uy, cuidado, bien, bien, bien. Puede Cancelo, verdad, que está en todas. Upamecano nuevamente ganando por aire, perfectísimo. Qué saltos que hace ese Upamecano, de verdad. Lo hace muy bien. A ver Cancelo, a ver Cancelo, a ver Cancelo. Ay, Cancelo, 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 Cancelo. Ay, Cancelo, casi, loco, casi. Y, 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 tenemos trabajo, tenemos trabajo Upamecano, Upamecano. Bien, Upamecano. Bien, Upamecaigo, bien posicionado con Maguire saliendo, saliendo bien Maguire también. Ya por fin tocó la pelota Maguire con una buena salida de balón. Estamos jugando bastante bien, o sea, ¿para qué los engaños? Estamos jugando bastante, bastante, bueno, eso es un poco, sabe, clarísimo. Pero estamos jugando bastante bien. Incluso no estamos sufriendo tanto en defensa. Y bueno, termina el primer tiempo y vamos a ver las estadísticas del partido. No sin antes pedirte, pues, si te está gustando este video, que si te está gustando este video, que si te gusta este tipo de contenido un poquito diferente al tema de las reviews y todo eso, por supuesto me apoyes con un like, con una suscripción al canal y activando la campanita de notificaciones, muy importante para que no te pierdas próximos videos. Pero bueno, ahí vemos las estadísticas del partido, que la verdad es que están bastante, bastante bien. Les digo, estamos jugando, yo diría, excelente. El efecto Pamawire no está tan fuerte por ahora. Y también decirles que si les llama la atención ver, por ejemplo, un video que hice jugando con full inconsistentes, los 18 jugadores inconsistentes, tengo un videito en el canal, el cual pues te voy a dejar una tarjetita aquí arriba, la hecha de tu pantalla, para que luego este video vayas y lo veas. Sí, te llama la atención, pero por ahora vamos a entrar al partido y vamos a ver cómo nos va. A ver si nos sale un gol de saque, por supuesto, son divisiones y aquí no se perdona. Lautaro, no, Lautaro, no, no, no. Lautaro no pudo, muchachos. Lautaro, como siempre, un poquito tronco. Pero bien, ahí vamos a cuidar porque se viene mi rival. Y ahí está Cancelo, 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 que bueno, Cancelo la anda pechando ahí un poquito. Ahí va Maguire. Uy, qué lento se siente ese Maguire, pero Upamecano resuelve. Bien, Upamecano, bien ahí. Vamos Upamecano, Upamecano para Maguire, perfecto. El Upamaguayer a tope. Y ahí vamos con Maguire, con una buena... Bueno, 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 Upamaguayer. Es que el Upamaguayer, en serio. Pero bueno, vamos a defender, perfecto. Uy, ese Upamecano anda queriendo comerse el mundo, eh. Muy bueno ese Upamecano, me está sorprendiendo. Es que la verdad, la verdad, le están tirando todo el trabajo ofensivo a Upamecano y a llevado Cancelo. O sea, yo no he visto ni a Maguire ni a nadie. Y ahí va Maguire, por favor, Maguire. Pero ¿por qué te retrocedes así, Maguire? Yo sé que eres lento, pero hijo mío. Y bueno, vamos a ver porque tenemos tarea defensiva en un córner. A ver qué sucede. Muy bien, Chomeny, perfecto. Wiri, 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 Wiri. No, no, no llegó Wiri. Y se viene, y se viene, y se viene mi rival, y se viene mi rival. Y se viene mi rival, pero ahí está Nakamura. Bien, Nakamura, Nakamura ayudando acá en defensa. Perfecto, Nakamura salida. Perfecto, muy bien para Wiri. Mayer, perfectísimo. Qué bien juega este equipo, hermano. Qué bien juega este equipo. Aunque ahí ya me dormí, la verdad es que me quedé sin ideas. Y nos van a comer a la contra. Y ahora sí, ahora sí se viene el Upamecay en su máxima expresión. A ver qué sucede. A ver qué sucede, a ver si vuelven. A ver si vuelven. Bien, Upamecano. Perfecto. Oye, Upamecaigo ha estado en todas. Yo creo que Fácil va a ser uno de los MVP del partido, la verdad. Bien ahí. Vamos Maguire, vamos Maguire. ¿Qué tienes trabajo, Maguire? Maguire. Maguire, perdiste la marca. Maguire, tronco, por Dios. Pero bien, bien, nos repusimos. Bien ahí, Cancelo creo que nuevamente salvándome los muebles. Oye, loco. ¿Vieron cómo se ve Maguire y Upamecano? Porque se ven como aplastados y gigantes, hermano. Increíble. Aparte se veía ligeramente pixeleado. La verdad es que parecía que estuviera usando los hacks esos que hay actualmente en eFootball. No, hombre, loco. En serio. Se ven gigantes esos troncos en cámara, en serio. Vamos, 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 vamos. Tenemos trabajo. Bien, Upamecano. Uy, Upamecano. Upamecano MVP, ¿eh? Upamecano tranquilamente MVP. El que sí estuvo desaparecido fue Maguire y Nakamura. Nakamura, Naka, Dios. Que también tenemos review de él en el canal si lo gustan ver. Llega y al final sentencia este partido que la verdad estuvo bastante, bastante, bastante bueno. Bueno, y al final terminó el partido y les digo, la verdad que sorpresivo todo. Sorpresivo porque yo me esperé que me iba a ir súper mal en defensa. Y es que siento que me fue incluso mejor que otras veces. Viendo los MVPs, vamos a ver por acá que tenemos a Nakamura, a Uiri como jugador del partido, Lautaro también. Vamos a tener llevado Cancelo que se mandó un gol. Mayer, Upamecano por supuesto con un 6.5. Qué locura. Maguire con un 6.0 que está bastante bien. O sea, todo el equipo jugó bien, hermano. No hay valoraciones de menos de 6.0. Eso dice muchísimo el partido que tuvimos. Excelente partido. Pero no sé si me voy a jugar otro partidito. Si me juego otro partidito, si me animo a jugarme otro, se los pongo aquí a continuación el partido. Y si no, pues pasemos a despedir el video, por supuesto. Pero primero que nada, como pueden ver, pues 1.802 puntos. Al final superé los 1.800 en este caso. No la pechamos con el Chivas. Y creo que mi rival sería una división 3 probablemente. Bueno, era división 2. Le complico su subida a división 1. Tristemente, una disculpa, hermano. Pero no pudiste con el Upamecano. Ahora sí, vamos a buscar otro partidito probablemente. O si no, pues les digo a despedir el video. Al final me animo a jugarme otro partidito. Y ahora sí, Upamecano en su máxima expresión, muchachos. Es que vean eso, loco. Vean eso. Nuevamente con el Chivas para pecharla. Por supuesto que me los voy a llevar a los dos. Aunque sí voy a hacer lo siguiente. La verdad es que necesito un lateral defensivo, al menos como Lucas Hernández. Así que vamos ahí y vamos a quitar a Arnold para meter a Cancel. Ahora sí, vamos a ver rapidito la plantilla de mi rival. El cual, pues, oye, la plantilla muy parecida a la anterior con el que jugamos, ¿no? Pero bueno, vamos al partido y a ver cómo nos va en este caso. Que ahora sí huele bastante a tragedia, ¿eh? Otro rival que viene jugando posición en este caso con Luis Arromán. Y ahora sí ya me puedo esperar lo peor. La verdad es que me puedo esperar lo peor, muchachos. Por cierto, quiero decir que no sé cuándo voy a subir este video. Pero esas divisiones como tal son las divisiones de antes del... Ah, no. Ay, no, 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 no. ¡No! ¡No! Ya empezaron pechando laburísimo, hermano. ¡No puede ser! Increíble. Encima, ¿quién me hizo el gol? Fabiño. ¿En serio? Upa, Maguire, ¿qué me hace el gol Fabiño? Mira lo que acaba de hacer Maguire, hermano. Maguire literalmente camina por la cancha. Y luego se ve gordísimo nuevamente. Es que es muy gordo. Pero bueno, les decía, esa fase de divisiones la estoy jugando antes del tema de la actualización que hubo con el tema de los reseteos de jugadores, el tema de los suplentes y eso del cooperativo que creo que se viene. Así que no sé cuándo suba este vidito, la verdad, pero lo estoy grabando antes de esa actualización, muchachos, por si acaso. Bien, Maguire aguantando a Haaland. Perfecto. Y ahora sí, nos vamos a una contra en la cual Guiri se manda un excelente pase, pero Lautaro la vuelve a hacer mal por el tema de que es un poco tronco. Así que vamos a defender nuevamente. Se viene, se viene, se viene el rival, se viene el rival, pero ahí está Maguire. Maguire listo para pecharla. Tienen que, oh, muchachos, tienen que bajar todos. Todos saben a quién llevamos en defensa y todo el equipo baja. Me doy cuenta de que todo el equipo se pone el overall para bajar a defender y a llevar a este par de mancos que llevo en la defensa. Es increíble. Vamos, 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 Maguire, 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 Maguire. Bien, Maguire. Maguire nomás corre detrás del jugador. Bueno, corre entre comillas, ¿no? Porque correr, difícil. Pero nomás se queda mirando la pelota el Maguire troncazo. Ese es increíble. Pero bueno, vamos a... Bien, bien, bien tapado. Maguire, sácala aquí. Perfecto, Maguire. Qué bien está jugando Maguire. Es el mejor defensa de la historia, por supuesto. Hermano, hermano, hermano. Los jugadores de mi rival están muy bien y los míos están pésimos, en serio. Están bastante bien los de él y los míos no. Maguire, bien, Maguire. Maguire, hermano, hasta saltarle cuesta con el peso que tiene. Si no estoy mal, pesa como 100 kilos. Increíble. Vamos, Nakamura, vamos, Nakamura. Perfecto el pase de Nakamura, hermano. Perfecto el pase de Nakamura con derecha. Y ahora sí ya no me alcanza. Ya no me alcanza. Lautaro. 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 Lautaro, por favor. Por favor. Uy, Wiri. Wiri. No puede ser, hermano. Estuvimos cerca, pero no se nos da. No quiero perder el partido. Maguire, por favor, salta, Maguire. Es que de verdad tan pesado eres, Maguire. No puede ser tan pesado, hijo mío. Bueno, ahí viene Nakamura. Nakamura, mi rival parece que soltó el control. Soltó el mando, pero no puede ser, Nakamura. Bueno, ahora sí ya. Efecto Upamaguayer. Efecto Upamaguayer, muchachos. Pero vuelve a ganar Upamecano de cabeza. Eso sí, en cabeza de verdad que Upamecano es bastante bueno. Wiri. Wiri. Uy, no, hermano. Hermano, hermano, pero bueno. Pero bueno, pero bueno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, loco? Loco, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos al palo. El portero tapa. Mis bores la botan. Por favor, hermano. De verdad. Increíble. Increíble, loco. Pero bueno, termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo. Ya saben que si no le han dado like el video, le pueden dar like por ahora si les está gustando. Ya deberíamos por lo menos haber empatado. Ya estos dos troncos están muertísimos en defensa. Aunque ahorita en el medio tiempo se les restauró la barra de resistencia un poquito. Casi hasta arriba. Pero ahorita en el partido se van a dar cuenta de que está bastante mal. Así que nos vemos ahí dentro del segundo tiempo. Claro que sí. Y bueno, arranca el segundo tiempo y vamos a buscar el gol o algo. Porque les digo, yo no quiero perder, por supuesto. Nakamura con sus asistencias. God. Nakamura salvándome con sus asistencias. God. Perfecto, Nakamura. Y Lautaro definiendo cómo debe de hacerlo. Bien ahí. Perfecto. Empatamos, muchachos. Me gusta, me gusta. Bien ahí. Vamos Upamecano. Vamos Upamecano. Vamos Upamecano. Bien, Upamecano. Bien. Nomás que un toquecito lo manda a dormir a ese mané. Que asumo que es el mané de 100. Creo yo, la verdad. Pero bueno. Uy, no. No. Lo dejamos que se entre. Bien, Chomeni. Perfecto. Bueno, en este caso sí voy a meter cambios. La verdad voy a meter cambios. Pero obviamente los centrales se van a quedar. Pero voy a meter revulsivos a 6 en la manga. Les digo que no quiero perder el partido, por supuesto. Así que vamos a meter también este bro por aquí. Y bueno, vamos a ver cómo finaliza esto. Porque ya tenemos un córner. Y la verdad me gustaría ganarlo. Me gustaría mucho ganar este partido también. Y bueno, se viene el córner. Vamos a ver si sube Maguire. ¿Se imaginan que haga un gol Maguire? ¿Se imaginan? Ahí va Maguire. Pero es que le cuesta saltar al tronco ese, hermano. Pero Fabinho casi, hermano. Bien Fabinho. Bien, bien, bien. Se vale el intento también, por supuesto. Vamos Upamecano. Upamecano. No, ya Upamecano está cansado, hermano. Ya Upamecano está cansado. Pero aún así sigue interceptando. Aunque ya de verdad que se nota. Se nota igual el cansancio, por supuesto. Es que se nota y bastante. No puede ser. Por favor, se viene. ¡No! Va a lanzar un centro. Va a lanzar un centro. Y va a ser. Bien, cancelo salvándome nuevamente los muebles. Increíble. Ahora, córner de mi rival. El cual yo no sé por qué. Pero no me huele bien, la verdad. ¡No me huele bien! ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? Me salvó la vida, hermano. ¿Quién fue ese, hermano? Hermano, de la que me acabo de salvar. Tremendo, de verdad. Severo autoblock en ese caso. Es que, no sé. Tengo un ángel, muchachos. Tengo un ángel. El efecto para Maguire, en este caso, me terminó ayudando. ¿Quién diría? Hablando de Maguire, vean dónde está el tronco ese gigante. Es gigantesco. En serio, muchachos. Pero bueno, se viene mi rival. Se viene mi rival. Se viene. ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Pensé que había hecho un penal, hermano. ¡Qué susto! No sé por qué Upamecano defendió tan mal ahí. En serio, ¿eh? Es que ya. Por favor, árbitro. Termina lo que lo voy a perder, árbitro. Árbitro, termina lo árbitro. O lo gano. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, árbitro! ¡Árbitro, árbitro, árbitro! Upamecano ya está cansado. Ya no puede saltar 500 veces más. Encima este rival ha estado todo el partido. Lanza y lanza pelotazos. Pero ahí está Upamecano nuevamente. Y ahora sí. Se va a terminar, ¿eh? Se va a terminar. O me dejas la última. Bueno, bueno, bueno. Al final terminó el partido. Muchachos. ¡Eh! 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 ¡Ah! Que le hizo una falta sin balón a Messi. Bueno, hermano. Yo voy a empatar el partido. Pero tú no vas a poder usar a tu Fabinho en el siguiente. Así que, F por ti. Bien. Perfecto. Terminó el partido. Empatamos. Al final, pues. Otro resultado que no estuvo tan mal. Tomando en cuenta la flecha de los dos troncos. ¡No! Estaban los dos ahí, hermano. Le debía haber tomado captura para la miniatura. Pero estaban los dos ahí juntos. ¿Los vieron? Pero bueno. La verdad es que fue bastante, bastante bueno el partido. A mí me gustó bastante. Dentro de lo que cabe. Vamos a ver los jugadores del partido. En donde por acá está Fabinho, Haaland y Neuer. Fabinho que se fue expulsado en el equipo de mi rival. Y acá tenemos nuevamente a los MVPs. Oye, Maguire está de tercero en los mejores jugadores de mi equipo. Y bueno, y Upamecano. Upamecano con cinco. Mejor que Maguire los dos partidos, hermano. Yo Maguire nunca ni siquiera lo vi. Pero bueno, muchachos. Vamos a pasar a despegar el video. ¿Qué les parece? Al final me quitaron cinco puntos. Regresamos nuevamente más abajo de los 1800. Y creo que este bro era... Bueno, este sí era división uno, la verdad. Estuvo bueno el partido. Yo creo que con otros jugadores en la defensa, obviamente, no me hubiera pasado eso. Pero a ver, a ver. Que no perdimos nada prácticamente. Así que me gustó. Me gustó bastante el partido. Por otra parte. Por otra parte. Tenemos por acá a Maguire y Upamecano. Pues les digo, la verdad es que... Yo pensé que me podía ir muchísimo peor. Pero vaya que no. La verdad me sorprendieron. A ver, malos, malos, malos como son en la vida real. No lo son. Pero este bro sí es preocupante. Este bro sí es malo. Siempre anda despistado. Aparte le cuesta muchísimo moverse. No salta. No sé, hermano. De verdad. Este sí es malo, 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 malo. El rescatable es Upamecano. Pero a ver. Me esperaba muchísimo menos. La verdad. A eso voy. Me esperaba muchísimo menos. Así que muchachos. Ya saben que si les gustó el video. Me pueden dejar un comentario también. Ya les dije como antes también suscribirse. Darle like al video. Activar la campanita de notificaciones. Y yo se los voy a agradecer un montón. Y hasta el siguiente video muchachos. Espero que les haya gustado. Les digo la temática también. Y ya saben que si gustan más videos de este tipo. Me lo pueden pedir en la caja de comentarios también. Y vayan a ver el video, por ejemplo, de Cody. También que estuvo bastante bueno. El de. En el que él usaba Upamecano y Amawyer. Entonces ahora sí. Muchachos. Nos vemos. Se me cuiden mucho. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por todo el apoyo. Bye, bye, bye.